Y vamos con una que se llama Jardineros con H, de Hardcore, de Fa. Gracias. Espera, espera. Creo que la letra es bastante fácil, así que si es animal... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.